Chiapas corresponde a las entidades federativas que menos casos presenta de COVID-19 por cada 100 mil habitantes en el ranking nacional, así lo detalló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Aquí están los cinco que tienen la máxima incidencia a la semana 26 y aquí están los que a la misma semana 26 tienen las mínimas incidencias del país. Y estos otros cinco estados, Zacatecas, Chihuahua, Morelos, Querétaro y Chiapas, son los que tienen en el momento las mínimas incidencias. Hasta el último corte de la Semana Epidemiológica de Salud Federal se han registrado 4 mil 882 casos positivos por COVID-19, mientras que la Secretaría de Salud del Estado reporta 4 mil 312 casos positivos al último corte del 5 de julio. Aunque es de las entidades federativas con menos casos por cada 100 mil habitantes, el semáforo epidemiológico se cambió este fin de semana de naranja rojo, situación que mueve la economía chapaneca ya que apenas la semana pasada se abrieron establecimientos que en alerta roja tendrán que volver a cerrar. Claudia Lobatón, Meganoticias.